cuánto puede haber inflación, cuánto será la actividad económica y lamentablemente hoy la incertidumbre está ganando este espacio y si bien el Gobierno Nacional ya presentó su pauta de presupuesto para el año que viene, porque lo hace siempre por ley, está obligado a hacerlo el 15 de septiembre y cumplió con esa norma, elevando al Congreso el proyecto de presupuesto nacional y sobre esa pauta las jurisdicciones también tenemos que ajustarnos a esa pauta por la ley de responsabilidad fiscal. La gran mayoría de los economistas a nivel país sostiene que estas pautas no se sabe si se las va a poder cumplir, estamos hablando de un crecimiento para el año que viene del 1%, una inflación promedio del 34%, con lo cual y viendo lo que ha pasado en los últimos años, que no se han cumplido para nada estas pautas del presupuesto, hace todavía más difícil saber con certeza si estas proyecciones realmente se van a cumplir. Además tengan ustedes en cuenta que, por ejemplo, para el mes de junio y julio, que fue cuando se presentó este presupuesto, el Gobierno Nacional estimaba, porque ya había adelantado, estimaba para el año que viene una inflación del 26% y una caída de la economía del 1%, es decir, un aumento del producto, diríamos, un aumento del producto bruto nominal del 25%. Y hoy ya estamos hablando de un aumento del producto bruto nominal del 35%, es decir, en dos meses la situación económica o la proyección económica ha cambiado sustancialmente, entonces imagínense cuánto más puede cambiar la realidad económica de acá al año que viene. ¿Cómo se hace la previsión entonces? ¿Qué se le dice a los municipios? ¿Con qué van a contar? No, los municipios nosotros ya les hemos adelantado, justamente les estamos enviando un correo entre el viernes y hoy, ya les estamos adelantando cuáles son las pautas macrofiscales para el año que viene, todos tienen que cumplir con estas pautas, con estas proyecciones, más allá de que sean o no creíbles. Entonces, el crecimiento del presupuesto no debe superar cierta pauta que es la que envió Nación como pauta macrofiscal en su presentación del día lunes 16 de septiembre. ¿Usted tiene la variación entonces, digamos? ¿Cómo? ¿La variación que deberían cumplir desde el crecimiento? Lo que se permite es que el presupuesto del año que viene no debería crecer más del 43% respecto al presupuesto 2019. Esa es la pauta general que le hemos enviado a los municipios. Consenso fiscal, digo, ¿hubo cumplimiento? ¿Cómo se abordó esto y cómo se va a abordar para los próximos años? Bueno, es un tema que aún quedó sin resolver. Evidentemente ha habido incumplimiento por parte del Gobierno Nacional, por lo menos en tres puntos muy claves. El primer punto tuvo que ver con la caída del Fondo Federal Solidario, también llamado Fondo de la Soja, porque el Consejo establecía que mientras existiera, existiera porque la retención IVA tenía una caída en la reducción gradual. Entonces, mientras existiera, la Nación estaba obligada a coparticiparlo. Y de un día para otro el Gobierno Nacional derogó el Fondo Federal Solidario y, por otro lado, creó retenciones que no las coparticipan. Entonces, ahí tenemos un gran incumplimiento por parte del Gobierno Nacional. El segundo incumplimiento tiene que ver con la falta de envíos de el ANSES a las cajas provisionales provinciales, que está obligada a financiar el déficit de las cajas provisionales provinciales y establecer mecanismos de verificación automático. Esto no lo ha cumplido el ANSES y, en lo que va del año, el ANSES no ha enviado los fondos a la caja provincial, que en este caso es el IPS, tampoco lo ha hecho con las otras provincias. Y el tercer incumplimiento que nosotros hemos detectado tiene que ver con el llamado Fondo de Impuestos a los Combustibles, que fue cambiada su ley, fue cambiada su método de recaudación y coparticipación en las provincias, y ahí establecía que bajo ningún punto de vista este cambio iba a perjudicar a la recaudación de las provincias. Ustedes saben que el Impuesto a los Combustibles se destina al FONAVI y a Vialidad para Obras. Y estos fondos han tenido una merma. Es decir, Nación Acá también ha incumplido el hecho de que el cambio en la liquidación del Impuesto a los Combustibles no iba a generar un perjuicio a las provincias y, lamentablemente, ese perjuicio sí ha ocurrido. ¿Quedaron atadas igual las provincias ante los incumplimientos o ahí se rompe el consenso? Hoy las provincias venimos cumpliendo con el consenso, pero creo que más adelante se puede llegar a plantear un escenario de dejarlo sin efecto o suspenderlo por incumplimiento de alguna de las partes. De hecho, hay dos provincias, San Luis, que nunca lo firmó, y La Pampa, que lo firmó y luego no lo adhirió por la legislatura, con lo cual tampoco se ha sumado. Pero, bueno, hoy en un escenario preelectoral creo que nos vale la pena plantearlo. Sería un tema más bien para plantearlo ya en el futuro gobierno.